No es abuso, es violación. Por la borroca feminista, por la borroca feminista. Esta justicia es una mierda, esta justicia es una mierda, esta justicia es una mierda. Si tocan a una, nos tocan a todas, si tocan a una, nos tocan a todas. Mañana a las doce en la audiencia. Espero que juguéis todos. ¡Todas! ¡Y todos! ¡Suscríbete al canal!